Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y que la vida te brista de suerte Y yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya muy bonito Y yo no sé cómo voy a apagarla Y yo no sé cómo voy a apagarla Y yo no sé cómo voy a apagarla